Hola gente, aquí con todos ustedes, vuestro amigo CD King, un día más, un día menos, nunca se sabe dónde, cuándo o cómo pueden acabar las aventuras y desventuras, en este caso de nuestro amigo Rigoberto, aquí en 7 Days to Day, como veis hay una nueva versión, ya está la versión B24 del Alpha 15, pero yo no voy a reiniciar, ¿vale? No voy a reiniciar porque si no vamos a estar reiniciando otro día, vamos a esperar a que un error grave ya no nos deje seguir, o a que tengamos que forzar a la fuerza. O sea, el creador del juego ha dicho que, los desarrolladores, vamos, han dicho que lo suyo es reiniciar, que tal y cual, pero yo de momento, como lo más que han cambiado es las texturas, que en verdad vienen bien porque os explico justo, durante toda la noche que no lo habéis visto he estado minando, ¿vale? Estamos aquí en lo más hondo del que hemos conseguido llegar, mira, estamos aquí y estamos a menos 57 metros y hemos conseguido vetas de minerales, como veis, bueno, he sacado un poco de carbón, pero porque no he querido, mientras que he ido bajando he encontrado carbón, he encontrado hierro y he encontrado plomo incluso, pero ¿qué pasa? Veis, encendemos aquí, por ejemplo, esto negro creo que es carbón, ahora mismo no quiero golpear, pero mira, en todos estos sitios que así es de los lados es porque he encontrado algo, mira, cuando el lead se nota un poco la diferencia, ¿veis? Porque brilla un poco, pero es verdad que hay otros, los demás materiales, ahora los vamos a ver, ¿dónde es? Espérate que me estoy yo aquí quedando, espérate, que nos vamos y no, hay que continuar por aquí para arriba, cuando veamos otro hueco vais a ver donde estaba el hierro para enseñaroslo aquí, ¿veis? Esto que está aquí más grande es porque me he salido aquí, aquí hay trozos, vea, hay arena, hay hierro, mira, ah, mira, por lo han cambiado, pues ha afectado, ¿eh? Ayer no se veía así, yo se veía del mismo color todo, o sea que al cambio, sin reiniciar de momento, ha surtido efecto, el hierro no se veía así antes, ya que estoy voy a coger este bloque también de hierro, El hierro no se veía así antes de la actualización, o sea que mientras que yo acababa hacia abajo no se veía, prácticamente no se diferenciaba la piedra del hierro de la tierra, todo eso no se diferenciaba, han dicho que han hecho algo para cambiarlo, aquí sale arena más hierro, esto no se veía y ahora se ve, bueno, pues eso es bueno saberlo, Yo voy a continuar hacia afuera, no es por nada porque ya ha amanecido y bueno, después de gastar un par de picos y llevarme toda la noche cavando, pues aquí estamos Dice que han mejorado el sistema de progresión, esto creo que es carbón, no estoy muy seguro pero creo que es carbón todo, no, esto es piedra, ¿por qué se ve tan negro? No sé, allí no se veía tan negro esto, bueno, encontré también carbón por una parte de esta que no recuerdo muy bien dónde, pero bueno, para que veáis todo lo que he estado cavando, voy a salir así, y por cierto, ahora vamos a probar lo que me ha dicho el amigo Necroslupo, de que enterrar, pues eso ya lo sé, si veis mi primera serie de la temporada, la primera temporada de la serie, No se venda esto de ahí, veréis que yo, cavando, 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 si te metes en lo más hondo y pones en lo más hondo la forja, los bichos estos no te detectan, las screamers Y él dice que cree que poniéndolo hacia arriba en un edificio, pero claro, tendremos que construir muy alto y llegar a cincuenta y tantos metros de altura para que, o a mejor no tanto, pero por lo menos 20 o 30 metros para que no esto Vale, pues ya estamos liándola por no reiniciar, tenemos aquí cosas raras Espero que no pase mucho esto, no sé lo que es, espero no encontrar muchos fallos de este tipo, porque si no la vamos a liar Entonces, bueno, como podéis ver, aquí tenemos nuestra base, que como os dije, bueno, le he puesto de pinchos de hierro hasta donde he podido, hasta aquí Y voy a hacer una prueba que me ha dicho el amigo Necroslupo, que si nadamos de espalda, sí que es verdad que nada más rápido, si vas de frente, no, pero de espalda Por lo menos lo que es la superficie, aunque en verdad la superficie, no, pero quizás en la superficie hacia atrás sí que va más rápido Pues sí, lo que pasa es que llega un momento que se hunde, pero bueno, volvemos a subir Es más rápido porque se mantiene más tiempo a flote, porque si vamos hacia adelante, aunque también va muy rápido porque va saltando Bueno, manteniendo espacio va muy rápido, pero lo que es debajo del agua, ni para adelante ni para atrás, va igual de lento Que yo eso no lo entiendo, pero por lo menos fuera del agua, en la superficie sí que va más rápido de espalda Así que duda resuelta, Necroslupo, ya has visto la diferencia entre ir por arriba o por abajo y un poco así, pero bueno Me imagino que esto son cosas... Aquí tengo un poco de miedo, porque si me viene una horda y empieza a escarbar por aquí debajo y a atacar No sé si se meterá debajo de la casa, aunque yo todo esto lo pienso tapar, ya os iré enseñando lo que quiero hacer con la casa Para que lo veáis, mi idea es hacer un... Bueno, prefiero que lo veáis a... Me voy a apagar ya esto Prefiero que lo veáis a deciroslo, porque me hace más ilusión que lo veáis Entonces, de momento lo dejamos en sorpresa, ¿vale? Pero yo digo que os va a gustar, ¿eh? Os va a gustar Mira, la forja se ha llevado toda la noche funcionando, lo que ya no tendrá es material, así que no sé qué estará haciendo Uy, me ha asustado, digo, ¿qué pasa aquí? Bueno, le queda un poco de clay, así que le vamos a poner el resto de hierro Y... Bueno, tengo un montón de piedra para la hormigonera, para hacer arena Que, por cierto, para hacer el hormigón, ¿qué necesitamos? Arena fina, piedras pequeñas y cemento O sea, necesitamos arena fina Vamos a hacer, yo que sé, ¿cuánta se puede hacer? 3.000 y pico Vamos a hacer 1.000 por hacer una cantidad No se puede, se hay que ir con los mismos, hay que poner 999 y darle a uno más Pues le vamos a hacer aquí Y empiezo a hacer 1.000 de arena Y entonces el cemento se hace aquí, si no me equivoco Pero claro, para eso tenemos que tener piedra No sé si hacer otra forja para hacer el cemento, yo creo que va a ser lo suyo Venga, vamos a hacer otra forja en un momento, que no va a matar nada Ahora, bueno, vamos a comer y todo eso, y voy a hacer otra forja y ahora a ver cómo lo hacemos Vale, pues ya estoy aquí haciendo esto A ver cómo va la hormigonera Vale, acabando Aquí estoy haciendo, bueno, de momento es que no Tengo que ir a por madera para poder seguir alimentando esto Suena un zombie por aquí fuera, lo que no sé muy bien dónde está Pero por ahí suena, pegándose también con mis cosas Voy a coger un poco de madera con el hacha para... Luego no te caigas, Rigoberto, sube Joder ¿Dónde suena el zombie? Pues no lo veo, está debajo el agua o no sé Pero bueno, que me da igual Me voy a ir a donde me voy a ir, aquí a coger un poco de madera Y un poco de fibra y de piedra Y ahora voy a planear a ver qué hacemos hoy Porque estamos a día 6 Yo creo que me voy a poner a las defensas de la casa Que es lo más importante Y ya exploraremos después de la primera horda Porque se nos va a echar el tiempo encima como nos vayamos a explorar hoy Así que le vamos a dejar como estamos La primera horda De todas maneras yo voy a pasar la horda escondida en casa Y esperar que las defensas aguanten O bueno, ya veré cómo lo hago Según las defensas que consiga poner Así que nada Me voy a estar por aquí un ratillo haciendo cosillas Estaba mirando por ahí abajo La base se va a ver guapísima Cuando vengamos por aquí y esté terminada Vaya a flipar con la base que voy a montar, chavales Voy a flipar hasta yo Es que se me está haciendo la boca agua Solo de imaginarme lo que quiero hacer Y cómo lo voy a hacer O sea, ya sé lo que quiero hacer Pero vamos a flipar Además que hay un montón de cositas nuevas Que os tengo que enseñar Cuando estén hechas Me refiero de cositas nuevas De contenido nuevo Yo creo que nos va a gustar Y nos lo vamos a pasar bien Pero bueno, vamos a ir poco a poco Voy a seguir cogiendo un poco más de madera por aquí Y lo he dicho Mierda, he salido de la mina Y una puta tonta de esta Está aquí gritando La primera screamer que me encuentro Me ha avisado Ha sido decírmelo el amigo Chanok Vale, una menos ¿Para eso tanto? ¿Para traerme tres sándwiches podrío? A ver, los zombies que ha invocado Yo lo que no quiero es que me rompan la mina Que me vean todos por aquí Hay que tener ya cuidado con la fuerza A partir del quinto día Por lo que se ve Bueno, pues vamos a intentar matar estos pocos Yo solo venía a comer A beber A sortar lo que tenía En las fraguas En las forjas Y en irme otra vez a la mina a picar Pero ya que estoy a matar Los tontos que ha llamado esta Porque si no, no me van a dejar tranquilo Y me van a romper la puerta de la mina Que es de madera Vaya hombre, si te he dado, tío Apaga la luz Wow Rigoberto Venga, apunta bien Joder Tío Hay un arrastrado, eh Cuidado, ahí está Bueno, venga Que los voy a matar Y voy a seguir con los míos Porque si no se nos va el vídeo Lol Mirad lo que me he encontrado aquí Pues el covelector no es muy Que digamos, ¿no? A ver si va hasta aquí dentro ¿El ciervo así o no? ¿Tú eres el que te has cargado a mi casa, cabrón? No creo, ¿no? ¿Habrá sido la screamer? Ahí la virgen Pues nada Habrá que reparar eso después Lo raro Lo raro es que lo que sea ha entrado Pero no ha atacado nada más de la casa Solo ha atacado eso Yo cosas más raras he visto en mi vida Pero estas no Voy a coger unos cuantos de estos Para tapar ese agujero Pasa que ahora no tengo cobblestone encima Vamos a hacer un poquino de cobblestone Yo que sé 10, 10, 20 No necesito más Ah, vale Que no tengo más clay Pues no he dicho nada Lo dejaremos así A ver qué pasa Ya que estoy a recoger esto también O ha sido la screamer Que yo creo que sí Pero que sí ha sido el ciervo Para cargarse el juego Y todos sus muertos Para cargarse en el juego Y todos sus muertos Pero bueno Lo que haya sido El caso es que no ha entrado aquí dentro A romper nada ni nada Pero se ha cargado la puerta Yo creo que ha sido las dos forjas En el momento que ponemos dos forjas Ya la liamos con la screamer Me da a mí esa sensación Ya tampoco Llámame loco Pero me da esa sensación Un poco más de hierro Espera, tengo más con este clay Tengo cuatro Tengo cuatro Tengo cuatro Vamos a hacer seis más De adoquines Y vuelvo a poner aquí el clay Y aquí vamos a poner más piedras Como un tonto ¿Qué pasa? Estoy farmeando piedras Como un tonto Y el resto de piedras Vamos a coger la arena Y vamos a poner piedras aquí Hacer arena por un tubo Ahí, ahí Ahora arena Y... Espérate Aquí tengo que tener ya Para hacer cemento Si no tengo cemento Tengo para hacer 980 980 Y ya empezaremos a hacer hormigón En su momento Vamos a ir guardando Por aquí materiales Arena, arena, arena Cemento Voy a guardar la carne La carne podría latir Voy a guardar los huesos Balas que he cogido De los bichos Eso Voy a guardar todo esto Bueno, venga Voy a seguir con la minería Porque tenemos que hacer mucho hormigón Para que se nos defienda bien La casa esta Madre mía Hombre, acabo de descubrir Que se estaquean Los botes de cristal Por lo menos hasta 100 Creo que van a llegar Porque van 50 O sea, van 69 Y los llevo encima vacío Que era un coñazo Cuando tenías que estar de 15 en 15 Esto lo han tenido que hacer Con el nuevo parche Como veis Está a punto de oscurecer Estoy a ver si me da tiempo Por lo menos Me voy a reponer de agua Y eso Me voy a llevar toda la noche En la mina Cavando Y voy a dejar la forja apagar Porque si no Me van a destruir la casa Por la noche Y no es plan tampoco Hija de puta ¿Ya está aquí? ¿Dónde está? ¿Y por qué gritas antes? Joder, que se muera Antes de que grite otra vez Mierda, ya están ahí los zombies ¡No grites! ¡Guarra! Vale, vamos en esta dirección Que dejen la casa tranquila Joder A ver si muere este Y deja de invocar más zombies Porque si no ¡No grites, cabrona! Joder, y son las nueve, tío Ha muerto, vale Creo Hay la virgen Tengo que ir a parar la forja Ya Veo que si ponen más de una forja Pasan estas cosas Voy a saquearla Y, 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 y Al final el vídeo ¡Joder! Suenan más zombies por ahí Bueno, mientras que me queden flechas Que solo me quedan 40 Que es un problema muy grande Al final vendrá otra screamer Y no me va a dar tiempo A hacer lo que quiero hacer ¡Joder! Dios Ahora son súper rápidos Me voy a quedar sin flechas ¡Joder! Venga, una menos ¡Mira! ¿Habéis visto ese? Ah, no La habría caído Y se estaba levantando Paso de gastar más flechas ¡Wow! Que me he metido en el bujero Los voy a despistar Me voy para casa Me voy a poner a Warby Me voy a ir por coño Porque es que si no Al final esto Se nos va de madre La virgen ¡Qué coraje! De verdad, ¿eh? ¡Ay, Dios! Pues nada, gente Tras toda la noche cavando Tengo 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 8.700 y pico de piedra Picando más bien que cavando Y nada, nos vamos a ir para afuera Y a ver si conseguimos Que es día 7 Y es día de horda Así que a ver si conseguimos Reformar la base Y hacer algo Antes de que amanezca O sea, antes de que llegue La noche de la horda Y me da miedo Porque hay veces Que la horda viene antes de tiempo Muchas veces Viene a las 5 o las 6 de la tarde Del día de la horda Así que a ver qué pasa A ver si tenemos suerte Y por lo menos hasta que no oscurezca No viene horda Vale, está lloviendo y mucho Pero quiero hacer Ah, bueno, antes de nada Espérate, un pico de hierro Para tenerlo ya haciéndose Y quiero ver A ver cuánto gasta Porque, a ver Con 700 y pico de hormigón Para cuánto nos da 20 Voy a empezar con la fila de abajo Que ya sabéis por qué Pues porque Aunque si rompen la de arriba Se saltan Estamos en las mismas Debería de hacer las dos filas Venga Lo que me dé tiempo Y a donde llegue Llegué Me intento hacer todo el hormigón Que pueda Y cuando ya no podamos hacer más Pues no hago más He dejado las forjas puestas Y vienen gritonas Para habrá que acabar con ellas Aunque me tengo que hacer flechas Esas otras Pero bueno Yo voy a estar por aquí Un ratillo haciendo esto Vale Y ahora os enseño Cómo va la cosa Vale Ahora dice que viene Un airdrop Me cago Menos mal que lo tengo Marcado en el mapa Porque no se ve nada Esto sigue con el bug ese Yo no sé si es por los árboles No sé si es por la distancia No sé si es por las nubes Pero el caso es que no se ve Así que nada Vamos hacia él A ver qué encontramos dentro Joder Madre mía con el airdrop Si que ha venido a caer lejos Mirad dónde está la casa Bueno Ha venido el quinto coño El caso es que ya está aquí A ver si tenemos suerte Joder Otra vez esto tío Pero porque Y las mismas Además las dos veces Me ha dado las dos mismas recetas Ay la virgen Vaya mierda de airdrops En fin Algún día caerá algo bueno Vámonos para casa Y vamos a continuar Con lo que estábamos haciendo Hola ciervo ¿Qué tienes aquí? Nada Para eso estabas ahí Haciendo el toto Pongámonos para casa Que nos queda mucho trabajo que hacer Y hemos venido para acá Perder tiempo Para nada Vale Pues ya tenemos ahí Una puta tonta de estas Pegando bozos Ahora acá parece que ha dejado Un poco de llover Yo tengo que parar una de las dos forjas Porque es que si no No van a dejar de venir ya en todo el tiempo Y es un coñazo Que no veas tío No las puedo parar tío Es que no las puedo parar A ver como lo hago Es que el hormigón no ha fraguado todavía Me lo van a romper Voy a tener que hacer más hormigón Ay dios Ahora que tenía los pinchos casi todos puestos Que coñazo De verdad Me dan coraje estas cosas Que no puedo Si se muere el puto gordo Con los pinchos Solo me quedan estos dos Bueno tres Porque este no lo he acabado tampoco Ay Voy a tener que parar una de las forjas Bueno ya veré como lo hago Pero al final Yo creo que vamos a parar ya aquí el vídeo Para que el próximo sea con la horda ¿No? Yo creo que va a ser lo mejor para todos ¿Verdad que sí? No me va a dar tiempo a poner alambras tío Yo quería poner alambras Aparte de esto Pero bueno Para ser la primera horda Yo creo que me voy a quedar en casa callado Y los que vengan para acá Que se choquen con esto Y los que no Que se queden en su casa O algo de eso creo que vamos a hacer Por ser la primera horda Yo creo que ya para la siguiente Seremos más valientes No es por nada Si no es que si no tenemos nada Para defendernos tampoco A ver esto está ya Yo creo No Necesito un Bueno eso es que estoy haciendo Sí Vamos a parar esto entonces Y ahora hacemos barras de hierro Yo creo que con 100 Hay que esperar ahora para reparar Lo que se ha roto Joder tío Que coñazo de verdad Y el cemento es que es súper lento Tío Si fuera un poco más rápido Pero es que es súper lenta Para quemarse las piedras Súper lento no Lo siguiente Y para hacerse también Es más lento Que su madre en vinagre 200 nada más Ay Dios Por aquí no es Recoberto Aún no es por aquí A ver Vamos a hacer este hormigón Ah claro Las esquinas se me quedan Por hacer A ver Me he quedado con nada y menos Ya para reparar y acabar Es así que esto ya está casi hecho El hormigón está fraguando por aquí Yo creo que llevamos ya La mitad más o menos De la esto hecha Aquí ya me han empezado a romper un poco Pero bueno esto se repara Con nada y menos de hormigón Y voy a ver Con el hormigón que me queda Que me da tiempo a hacer A ver si ya tenemos casi todo acabado Yo creo que con estas dos primeras Niveles Para que Para que a los zombies Por lo menos les cueste más Romper el coble Esto lo rompe muy fácil Y ya lo suyo sería después poner Esto de alambrada Esta de pincho Esto no lo haces aquí tío Cable con pinchos Lo tengo que hacer yo No se puede hacer aquí Vale Yo creo que ya con estos doscientos y pico De momento vamos que chutamos ¿No? Ahora lo vamos a mirar Vale Espérate bueno Ahora hago eso Voy a ver lo que me han roto por aquí Lo que me puedo reparar Pues tampoco es que aguanten mucho Ahora los pinchos estos Me imagino Espero que de hacer aguanten mucho más Porque Con todo el hierro que gastas En poner pinchitos de estos Que se rompan tan fácilmente Me da un poco de por culo ¿Qué queréis que os diga? Pero bueno Todos estos rotos por aquí La virgen No están rotos Pero están tocados A ver Tocado 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 Lo que me falta Pero bueno Eso ya Es cuestión Mierda Joder Lo sabía Uy digo He dejado las vendas en casa Bueno Podemos usar uno Que tampoco pasa nada El problema es que también llegan A la parte de arriba Del cobblestone Y se ponen a cargárselo Y son capas de saltar Porque esta gente Para mí Son súper ágiles ahora Tío Antes eran unos muertos De hambre Pero ahora no Pero bueno Voy a ir por parte Y voy a acabar de hacer esto ¿Vale? Y ya el próximo vídeo Lo vamos a dejar así Este Y en el próximo vídeo Continuamos a ver Qué pasa con la horda ¿Vale? Venga Un saludo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego gente ¡Gracias!